¿Cómo se crea un perfecto baterista? ¿A través de la práctica, el oído o la obsesión? En la cinta Whiplash, el personaje de J.K. Simmons, un perfeccionista de la música, le cuenta al protagonista la leyenda de que Joe Jones, baterista de la orquesta de Count Basie, le aventó un platillo a la cara a Charlie Parker después de escuchar una pésima presentación. Iba a ser decapitado por tocar mal el instrumento. Como él, la historia de la música está llena de bateristas icónicos que dejaron marca por su talento y composición, formando parte de algunas de las bandas más relevantes y siendo ejemplo para otros percusionistas que no solo amaron el ritmo, sino también la pasión por los tambores. Esta vez, y sin orden en particular, enlistamos a los mejores bateristas de la historia en GQ Music. John Bonham La leyenda cuenta que Jimi Hendrix una vez comparó el pie derecho de John Bonham con un par de castañas debido a su impresionante velocidad para manejar el bombo. El legendario miembro de Led Zeppelin fue influenciado por grandes del jazz como Buddy Rich, Gene Krupa y Max Rokes, integrando elementos del hard rock y funk en sus temas. Los fans nunca olvidarán Moby Dick y su icónico solo, el cual cambió por completo la forma en que otros bateristas abordarían el instrumento, usándolo con fuerza, velocidad y un estilo que dejaría atrás a los Beatles por completo y daría paso a algo distinto. Bonham poseía un talento incomparable que no ha podido ser igualado. Su trágica muerte significó el fin de Led Zeppelin y aunque han vuelto al escenario, nada es lo mismo. Kid Moon El primer hombre en destruir una batería sobre el escenario. Kid Moon era el alma de The Who, la rebeldía personificada tras los líderes golpeando los tambores como una bestia. Sin embargo, su forma no era descuidada, sino todo lo contrario. Para él, el instrumento principal era la batería y tenía un truco o detalle para cada momento que lo requería. No importaba si era solo la locura en My Generation o detalles más épicos como en la ópera Rock Tommy. Siempre encontraba la forma de hacerse escuchar y su velocidad también definió el ejemplo que seguirían otros géneros en el futuro. Lástima que, igual que Bonham, dejó el mudo demasiado pronto. Tupper Heaton Baterista que fue ignorado por la lista de los mejores, otorgada por Rolling Stone, pero constantemente reconocido por otros adeptos del instrumento. Sin Tupper Heaton, puede que The Clash no hubiera sido tan relevante como lo fue. El hombre logró separarse de la absoluta simplificación del punk y, al dejarse inspirar de otros ritmos como el reggae, estableció un sonido inquieto y perfectamente planeado en cada uno de sus temas. Al escuchar a la banda, podemos notar que Heaton establecía su propia composición independiente e incluso se puede seguir una canción sin escuchar el resto de los instrumentos, solo notando los cambios del baterista. Desde London Calling con joyas como Lost in the Supermarket hasta Straight to Hell del Combat Rock, es un genio de la presencia del ritmo, por lo que la banda no pudo vivir demasiado después de que fue despedido. Joe Jones Protagonista de la historia que mencionamos al inicio de este episodio. Joe Jones formó parte de la banda del icónico Count Basie como baterista, estableciendo muchas de las reglas que seguirían las grandes bandas de jazz en la primera mitad del siglo XX. El hombre mantenía siempre el sonido de los contratiempos para sostener el ritmo, lo cual le daba libertad sobre el contrabajo y comenzó a integrar velocidad dentro de temas lentos. Para muchos, Roy Haynes, Elvin Jones o el genio Kenny Clark lo superan, pero Joe Jones fue el responsable de definir el sonido de toda una era, sin mencionar que se trataba de un músico que realmente tomaba en serio la ejecución. Art Blakey Aunque algunos discutirían sobre si Buddy Rich era más habilidoso que Art Blakey, ya que se le suele dar protagonismo solo por haber llegado primer, Blakey es probablemente el genio de percusión más grande que haya existido, y de hecho, sin él puede que el sonido del rock nunca hubiera nacido de la forma en que lo conocemos. Experto en una infinidad de ritmos, fue respetado por sus solos de batería, la forma en que alternaba entre baquetas para tener el sonido deseado y realmente explotar la capacidad de cuatro tambores con dos platillos y unos contratiempos. La calidad de sus presentaciones es inigualable a la de cualquier otro baterista de jazz. Neil Peart Para cerrar con un poco más de rock, es inevitable mencionar a Neil Peart, quien es probablemente el hombre más citado cuando se habla de los mejores bateristas, sin dudar ni un segundo. Ha tenido una larga carrera con Rush, incluso entregando excelentes trabajos en su disco de 2012, Clockwork Angels. Peart definió el sonido de la batería dentro del rock progresivo, incluso influyendo a Pink Floyd. Y aunque fue criticado por usar una infinidad de equipo y de tambores a su alrededor, demostró que cada uno tenía un uso específico y un papel relevante dentro de las épicas de hard rock. Aunque en generaciones recientes su impacto ha disminuido por una búsqueda por el minimalismo, la forma en que trata a la batería como una pieza única de instrumentalización es realmente incomparable. Por supuesto, en esta lista podríamos añadir nombres como Ginger Baker de Cream, Hal Blaine de The Breaking Crew, Mitch Mitchell, quien tocó con Jimi Hendrix y muchos más. Sin embargo, estos son los hombres con mayor importancia detrás de las percusiones. Y sin duda, su impacto se debe tanto a la práctica como a la pasión por el instrumento.